¿Dónde estás? Desperdé, no te encontré, fue un día gris Y siempre te llevo dentro del pensamiento Y siento que existes como si fueras Dios Desesperada busco y busco en tu mirada No te conozco y me imagino como será Porque seguro que ya nunca voy a vivir en paz Hasta encontrarte mi pequeña soledad Desesperada busco y busco en tu mirada No te conozco y me imagino como será Porque seguro que ya nunca voy a vivir en paz Hasta encontrarte mi pequeña soledad No te conozco y me imagino como será No te conozco y me imagino como será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sábado, el próximo sábado serás mi esposa Estoy tan feliz, José Luis La verdad es que no dejo de pensar noche y día Y a todas horas lo mismo ¿Qué hice yo para merecerte, Isadora? Para merecer tu amor, tu felicidad, tu espera ¿Qué es eso? Tengo a mi padre y lo amo, de verdad Pero es que a veces me siento sola y... Tal vez es lo único que me comprende Y que sabe cómo soy por dentro Estoy celosa, Isadora ¿Sabes? Mañana será tu coronación con la reina de la plata Y... Estar a Gerardo ¿Pero eso que importa? También vas a estar tú Tienes que estar presente allí porque... Es a ti a quien amo Mi vida ¿Verdad? Que aunque yo no puedo ofrecerte lo mismo que Gerardo Y todos esos que han andado atrás de ti Tú siempre me querrás ¿Lo siento, José Luis? Me lo juras Me juras que nada ni nadie podrá separarnos Nada ni nadie podrá separarnos Te lo juro Vaya, vaya La futura señora de la Garza, ¿no? Buenas tardes, Gerardo Con permiso ¿Sabes que no estoy nada de acuerdo con que te cases con el tal José Luis? Además... No puedes despreciarme, Isadora Si no te despecio, Gerardo, es que... Amo a José Luis Tres imbécil que te puede dar Es un mediocre En cambio te puedo dar muchas cosas Suelta, suelta Escúchame bien, niña malcriada Nunca te vas a casar con el tal José Luis, ¿me entiendes? Ay, sí ¿Quién me lo va a entender tú? Por favor, sé consciente Entiende, yo lo amo a él Nos amamos, nos vamos a casar Vamos a ser felices Por Pablo No déjame en paz No te voy a dejar en paz No vas a ser feliz con el tal José Luis Porque antes vas a ser mía Mía Soy ya, soy ya mi muerte Voy a ser tuya Suéltale Isadora Tu padre acaba de sufrir un mareo Papá, ¿te sientes mal? No, 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 hija No, no, no No ibas a salir ¿A dónde hay de noche? Isadora tiene un compromiso Yo le di mi autorización Pero regrese enseguida, hija Todavía es temprano, papá Que debe ir a las nueve Sí Ay, Dios mío Espero que no le haya sucedido nada malo a José Luis ¿José Luis? ¿José Luis? ¿Gerardo? Sí No, no, Gerardo, por favor No voy a pedir que te caes Espíjame, José Luis Por favor, te lo suplico Suéltame Por favor José Luis Sí Sí No, 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 no Isadora Gerardo, suéltame, por favor Tienes que ser mía Tienes que ser mía No 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 Ayúdame Ayúdame Ay 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 Te lo suplico Por favor, Gerardo Déjame ir Por favor Suéltame No, Gerardo No, no Suéltame Por favor Maldito No, 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 no No Es para Suéltame ¿Qué hiciste, miserable? Te odio Te odio, Gerardo, te odio ¡Cobarde! ¡Cobarde, te odio! ¿Has ahora dónde estabas? ¿Pero qué te pasó? Señorita, ¿qué le pasó? ¡Isadona! ¡Isadona, ábreme! ¡Isadona, déjame entrar! Señorita, déjame ¡Isadona! ¡Isadona! Gracias por ver el video ¿Por qué no te quieres casar conmigo? ¡Vamos! ¡Contéstame! Luis, entiéndeme No estoy limpia No soy lesadora con la que tú sueñas ¿Qué quieres decir, amor? Él... Él me hizo suya por la fuerza ¿Él? ¿Quién? ¡Vamos! ¡Contéstame! ¿Quién es él? ¡Gerardo! 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 No comprendes ahora por qué no voy a casarme contigo Te quiero No podía engañarte, José Luis, porque... Porque te amo Decírtelo era la única manera de demostrarte con que... Aunque no nos casemos Te amo Te amo con todas las fuerzas de mi corazón José Luis ¡No! ¡José Luis! Tú vas a ser feliz, ya lo verás ¿José Luis te ama? Papá Estoy deshonrada ¿Qué? ¿Cómo? Por el amor de Dios ¿Quién fue? ¿Quién fue capaz de... ¿Quién era tu mamá? Desde esperada buscó y buscó su mirada No te conozco y me imagino cómo será Porque seguro que ya nunca voy a vivir en paz Hasta encontrarte Hasta encontrarte Mi pequeña soledad No te conozco y me imagino cómo será Desesperada buscó y buscó su mirada No te conozco y me imagino cómo será No te conozco y me imagino cómo será Por Dios te juro que ya nunca voy a vivir en paz Hasta encontrarte Hasta encontrarte Mi pequeña soledad No te conozco y me imagino cómo será No te conozco y me imagino cómo será ...